ALARMANTE CANTIDAD DE NICARAGUENSE SECUESTRADOS El número de nicaragüenses saliendo del país y exponiéndose a los innumerables peligros de la migración continúa. En las redes sociales circula un video donde se ve a un grupo grande de migrantes en su mayoría nicaragüenses, quienes aseguran haber escapado de un cartel delincuencial y dirigiéndose hacia la frontera rumbo a Ciudad Juárez, una de las ciudades fronterizas de mayor peligro. Se estima que otros 1.000 nicaragüenses podrían estar secuestrados y que se trata de un grupo que se desplaza en 7 buses de una empresa de nombre futura. Desde el domingo, desde el domingo nos tenían secuestrados. ¿Quiénes? Aquí estamos mas de 450 personas casi las 500. Nos habían quitado teléfono, dinero y todo Nos quitaron toda la plata. aquí vamos no logramos Para que no los maten, para que no los maten. Toda esta fila estábamos secuestrados. En un descuido de ellos, logramos salir y vamos caminando rumbo a Juárez. Hasta aquí este breve informativo. Gracias por ver el video.